Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de las aventuras de Pokémon MMO, a ver, vamos a continuar, a ver, si no me equivoco, habíamos ganado ya la primera medalla y vamos por la ruta, ¿no? Perdonad si tardo un poco en colgar los vídeos, pero es que he estado ocupado porque tengo que, estoy pasando, bueno, estoy escribiendo un libro, bueno, de hecho ya lo he escrito y lo estoy pasando al ordenador y me ocupa tiempo también, a ver, ya luchamos contra este, pues no, y estoy además un poco resfriado, así que, bueno. Junction Band, World of Light Battle, Nidoran, a ver si esta vez puedo cambiar el mod, me ha hecho látigo y me baja la defensa y yo le hago gruñido y le bajo el ataque, así que, no hemos hecho nada, bueno. Scratch. Otra vez, aunque todo no, luego quizá, si me hace otro, me hará daño. Me, no, 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 oh, ataque rápido. No, no me la juego y saco a Butterfree. Yes. Y a ver, confusión. Sí. Con la música de Rubi Zafiro. Y esto que es peseta que es, que es el juego de fuego verde. Sí, subió de nivel. No me ha dejado cambiar, eh, pero bueno, voy a cambiar. El cambiazo. Vale, hace malicioso, baja la defensa, pero de poco sirve porque vuelvo a cambiar. Esto lo corregirán, seguramente. Vale. Confusión. Súper efectivo. Con uno sería suficiente, ¿no? Ah, pues no. Bueno, con dos. Ah, y está confuso. Ja. Hace... Ah, le confundo y nada sirve. A ver, ¿cuánta experiencia gano? Uf, no, a la siguiente seguramente subirá. The level. I don't believe it. Vale. A ver, me acuerdo que no podíamos cambiar el mode. No, y ahora tampoco. Me gustaría saber por qué. Okidoki. Bueno, a ver. Hello, moro. No, a ver. Miraba a ver si tenía pociones, pero no, no tengo. A ver, en principio este no debería hacernos nada porque debería tener picotazo venenoso. Y... No será muy efectivo, además que no me puede envenenar. Sí, dos. Hace... Sí, perfecto. Hace... Disparo de mora. Y... Widel cae. ¿Eh? Level up, level up, level up. Ahora es la hora del cambio. Por dos motivos. Uno porque el otro estaba en el nivel 11 y este el 10. Y el otro porque físicamente no lo derretaremos nunca. Y este demás es de tipo veneno, susceptible a confusión. ¿De un ataque? Jolín. Level up, level up, au, level up, level up. ¿Pero qué es level up? ¿De cuántos niveles ha subido? ¿Uno no? Sí, qué raro. No sé si me ha parecido a mí que subía no sé cuántos niveles. Confusión. Vale, con dos es suficiente. Vale, aquí no... ¿Veis? ¿Veis cómo es una versión beta aquí? Vemos cómo... Deberían estar dos muertos. Este con este tres, claro. Este al nivel 10. ¿Veis? Pone aquí. Bueno, directamente no cambio porque... Eh... Nos hará... Eh... Fortaleza. Hombre, a ver. Físicamente podríamos terminarlo. Pero tardaríamos mucho. Oh, play at the feet. I have a new Pokémon. I would be gone. I will be gone. Vale. No, 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 no. A ver. Este al 11, este al 11 y este al 12. Vale. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. James. Oh, James. It's time for change. It's better pay. A ver. Bueno, como veis aquí en el chat Van haciendo sus cosas Nooo, ha muerto Squirtle, burbuja No le quita demasiado Esperaría que salga pistola de agua Bueno, el nivel 13 ¿No lo aprende? Mira, me está haciendo Disparo de mora, me baja la velocidad Pero como yo lo he bajado a él, pues estamos iguales ¿Pero él es más rápido? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer bien más rápido? Esto no puede ser, macho Macho, macho, man Are you, are you, stand We love you Macho, macho, man Are you, are you, stand We love you Macho, man Ah, por cierto, he estado mirando Para comprarme un nuevo micrófono A ver, dinero tengo El problema es que estoy ahorrando Para irme a París, como ya sabéis Para participar en los torneos nacionales del año que viene Y bueno, París y Madrid Pero sobre todo París, que será lo más caro Así que he de ahorrar para comprarme Para comprarme el micrófono Y un ordenador nuevo Pero bueno, eso no tiene tanta prisa Bubble gun A ver Es que le quito muy poco Es que además Me parece que la Vamos a ver La potencia de burbuja es muy baja No lo pone Bueno, diría que es muy baja Es muy pobre Menos que Pistola de agua Glug, 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 glug Ups Vale Defend Rose Vale, está aumentando su defensa Con Con lógicamente Fortaleza Vale Vale, ya está Y Squirtle sube de nivel Pistola de agua Dime que sí Water gun Oh, sí No, no No, no Burbuja Yes Y Nidoran también gana EXP Como yo le digo Don't like Jenna Y por aquí ya pasamos Y ya vamos Pist Vamos a ver Me voy a quitar esto Oh Es un centro Pokémon Molaría que te cobrasen Yo si montase Un centro Pokémon Los cobraría a todos Y ganaría mucho dinero Eso me recuerda Que estaría bien Comprar un poco De repelente El problema es que Las cuevas Y las tiendas Están lejos Uno con una bicicleta Hay que los andan Con suerte No, la bicicleta Se consigue Más adelante Vale De momento Corriendo Podemos ir bien Vale Lo hago Por simplemente Simplemente Por Por no hacer esto Tan 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 rollo Vale Ya No tengo más dinero Pero mi show Okidoki Vale Vámonos Átomos Vale Vamos andando Por una ruta Oyendo esta canción Que sale de mi corazón Bueno Ya está A ver si podemos continuar De una vez Mijo O me ha dado Para el andaluz Mijo Bueno Yo no lo imito Nada bien Pero bueno Y si alguien es andaluz Por favor Que no se ponga Las manos en la cabeza Eh Back A ver Repel Vale Ya está Repelente Perfecto Para la ocasión Eh MT9 Vamos a ver Que contiene La MT9 Recurrente Bueno No No podemos enseñárselo A nadie Oh Es un cazabichos Vale Kent Widel Contra un Nidran Primero le bajaré La defensa Es de bajar la velocidad Pero bueno Ya es más rápido Así que es un turno Desperdiciado Y Uh Uh Vale Bajar la defensa Y no tenemos que temer Por el Por el picotazo venenoso Principalmente Porque no es mi efectivo No me puede envenenar Algo más Me gustaría A ver Que aprendiese Yari Dorar otro ataque Que ataque Doble empatada No era el siguiente Bueno Contra este no serviría Eh Por ejemplo Vale Ya está Si Nivel 12 Uff Si que ha ganado X experiencia Ah Otro Pokémon tiene Doble patada Esto Me gustaría saber Que hace Que antes hace Un cazabichos En una cueva Bueno Aquí sale Paras Bueno En esta zona no Pero en esta cueva Si Bueno A ver De uno o dos Confusiones Debería ser suficiente ¿No? De dos Vale Recomiendo un set A ver A ver Quien hace un metapod Con mineral evo Defensa férrea Y no se Y no se como se llama En castellano Electrowep Es la red eléctrica Eso En un video Que sale En un video De Que hice De un torneo De De En Pokémon Online De Challenge Cup Me salió un Caterpie Con Lo que sería Este ataque Electrowep Así que Debe poder aprenderlo No se como se llama En castellano Es un MT O un Tutor En En blanco y negro Dos Si puede ser Vale A ver No se que estamos esperando Vamos a luchar En realidad Todavía hemos saltado Los tornos Los entrenadores Pero entonces No tendría gracia Las Iris Iris Clefairy Oh Oh Sink No Me durmió Mío Vale No, no, no Voy a cambiar Voy a bajarle Un nivel La defensa El me baja Oh Por favor Me baja el ataque Que rastrero Eso solo lo puedo hacer yo Porque soy así de chulo Otra vez No, otra vez No, no Otra vez No Me había bajado Tres niveles Y encima Continua dormido Cuatro niveles Bien Le estoy haciendo Eh Eh ¿Cómo se llama? Eh Látigo Para bajarle la defensa Y me baja Tres niveles Cuatro niveles Bueno Voy a probar No, 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 no Vale Doble patada Uno Y dos Es que no le quito nada Porque me ha bajado Me ha bajado dos niveles La defensa O sea Cuatro niveles El ataque Pero yo le he bajado un nivel La defensa Así que Eh Serían como tres Ahora serían como dos No falla Falla No falles Encore Es otra vez Bueno, yo había hecho doble patada Vale Eh A saber Cuán poco le quito No le quito nada Doble patada Otra vez Oh no Por favor Pues si solo tienen 55% de precisión Me parece Muy poco Doble slap Doble slap Que son cuatro O sea Se llama Doble bofetón No cuádruble bofetón Eh Vale Ahora me despierto Oh Vale Vale Hace Otra vez Eh Ah Canto Doble patada Eh Que yo si que pego dos Eh Y porque no puedes pegar tu dos Que el mismo ataque lo dice ¿Has caído? ¿Has caído? Dime que si Si Muere Vale Nivel 13 Muere Muere I lost Oh Vale Y ¿Por qué está dormido? Pero si me desperté Esto no tiene sentido Si no ya me dirás Cómo lo hubiese matado Es que No tiene lógica Me parece que está dormido ahí ¿Sabes? Estos pringados Están luchando Y yo no ¿Por qué? Porque Tengo El repelente Oh He encontrado una poción Ah No Se termina el repelente Y me sale ya un Pokémon Vale Vale Vamos a luchar Voy a poner primero el repelente Voy a poner primero el repelente Vale Y a luchar contra este científico loco Hola Vale Voy a ver Ups Me he dejado el messenger abierto Magnemite Esto no es presa fácil Para Butterfree Porque es de tipo acero Y tampoco para Migran Y tampoco para Eh Pokémon de tipo agua Bueno Vamos a hacer daño neutral Y Ah Es más rápido ¿Qué hace? Baja la defensa especial Así que de un impacto No me violará Vamos Mátale ¿Un golpe crítico? No No Es que Ya está Está muerto Me ha dejado Mira Me ha bajado La defensa especial Me ha dejado La defensa especial Dos niveles Y me ha hecho Impactrono Que es súper efectivo Vamos ¿Un crítico? ¿Un crítico? No 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 Mierda Otra vez No Espera Ahora si me hace un impactrono Me mata Crítico 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 He ganado al Magnemite He ganado al Magnemite Voltorb Al menos este No No debe tener Ataques eléctricos No a este nivel Me parece que no Y ahora Otro crítico Si Me hace Chirredo Otra vez Pero No me quita No me quita Porque baja la defensa Principalmente Bueno Me ha quitado tanto Porque me ha bajado Cuatro niveles La defensa Y terminamos Hemos salido De un combate Imposible Y hemos ganado Gracias a Ese crítico Jovan Jova 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 It's time for exit Voy a salir de la cueva Principalmente porque Están Vale Ahí ponen Idoran Está dormido Y muerto Está criando malvas No sé Eh Si Voy a salir de la cueva Oh No me deja salir Vale Hola Leo Ah Voy a ver Si hay Mine Frine No No hay ningún Frine Vale A ver Oh Messenger Ok Take your Pokemon For Three Second Voy a cerrar El Messenger Esperad Cerrar Vale Ahora que se está terminando el vídeo A ver Mine Frine Vale Y Ahora si Nos vemos en el siguiente vídeo Donde Continuaremos en la cueva Y nos la pasaremos Seguramente Eh Nos vemos en el siguiente vídeo Ya lo he dicho Eh Suscribid Ponen un me gusta Y comentad el vídeo Y nos vemos Adiós